Vámonos ya pa' la cumbancia, para que escuches los ruiseñores Toda el alma te daría, mi dulce cantón, que son sin flores Esperaremos la mañana, encantadora, para los dos Y entre parámes, piedra, montes y ríos, dulceamos ríos, escucharás mi voz Y entre parámes, piedra, montes y ríos, dulceamos ríos, escucharás mi voz Llega la roja con cancha ahora, con la rima de cumbia que emociona Debo la roja con cancha ahora, con la rima de cumbia que emociona Saca tu pareja allá y baila la cumbia, para ponerte a gozar Debo la roja con cancha ahora, con la rima de cumbia que emociona Para que goce, para que baile la cumbia, la cumbia ahora Debo la roja con cancha ahora, con la rima de cumbia que emociona ¡Suéltala! ¡Míralo! ¡Suéltala! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Llego de nuevo la cumbacha ahora! ¡Con la ritmo de cumbia que emociona! ¡Míralo! ¡Llego de nuevo la cumbacha ahora! ¡Con la ritmo de cumbia que emociona! ¡Suéltala! Llegó de nuevo a la cumbia que funciona Llegó de nuevo a la cumbia que funciona